Esto es una producción de subterráneos.com.mx Saludos, mi nombre es Hugo Cabrera, estamos muy cerca de Xoxtla, Puebla y venimos a conocer un lugar llamado Pachamama, que tiene 20 años de historia y estuvo ubicado en la ciudad de Cholula, pero ahora está en este lugar. Vamos a conocer a Eichel Luna y nos va a explicar un poco de este proyecto. ¿Qué onda Eichel? ¿Cómo estás? Hugo, qué buena onda hermano, bienvenidos. Este es Pachamama, Nahui nativa. Ya es nuestra cuarta etapa de Pachamama rumbo a los 20 años, el próximo 2 de abril cumplimos 20 años. Evidentemente, como todos saben, nos cayó la pandemia, nos cayó el tiempo de reescribir nuevas historias, de atreverse a salir de la ciudad, irnos hacia el campo y tuvimos ahora sí que la visión de poder ir adquiriendo un pedacito de tierra porque sabíamos que nosotros siendo Pachamama, pues nunca habíamos tenido como un lugar, un lugar propio. Entonces, poquito a poquito, en lugar de pagar renta en Cholula, dijimos, pues nos venimos al campo y vamos a iniciar un nuevo proyecto que es nuestro cuarto Pachamama. Tuvimos tres etapas, siete años en San Andrés, doce años más o menos en San Pedro, muy cerca de la pirámide y aquí ya nuestro cuarto Pachamama rumbo a los 20 años, el próximo 2 de abril. Estamos construyendo la cocina. ¿Qué onda Diego? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cuéntanos, ¿de qué se trata la construcción del superadobe? Pues, como decía Hacel, el sistema es un sistema bioconstructivo llamado superadobe, comúnmente conocido, pero realmente es costales de tierra compartadas. Es un sistema de bioconstrucción basado en rellenar costales de tierra, una mezcla de tierras que va desde arcilla, va, este, arena, de barro, de petate, cal, agua. Se rellena con una técnica especializada para empezar a apilar todo esto. El cristal, bueno, se compran los rollos de cristal como tal para hacer de manera circular la construcción. Este es uno de los sistemas más populares relacionados con los sistemas de permacultura. Viviendo por la pista es muy fácil llegar a Xoxtla y de Xoxtla estamos a 5 kilómetros. Pero puedo dar mi número, el 2212-463359, 2212-463359. Se comunican conmigo y agendamos la cita del día. ¿Quieren venir a aprender superadobe? Como ya indicó Diego, vengan aquí un día, venimos a hacer ejercicio. En tiempos de pandemia hay que cuidarnos, pero pues también hay que hacer ejercicio. Que nos dé el sol, hacer un poco de actividad física y a ofrecerles un pulquito, un tlashke que ya probaron. Algo de comer muy ranchero, muy de Pachamama, muy natural. Veamos un hermoso atardecer con la Iztazíhuatl. La mujer dormida debe dar a luz. Me encanta esta analogía de tiempos más cercanos a la tierra, más cercanos a Pachamama, en donde nos toca reencontrarnos y darnos cuenta de lo importante que es volver a la tierra, a nuestro origen, a nuestra raíz. Están invitados hermano y gracias, gracias Hugo, gracias Diego. Estamos para servirles. Gracias. 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 Gracias.